Buenos días, vamos a hacer hoy un vídeo un poco diferente. Ya vimos las grandes noticias ayer de esta pieza separada secreta, bajo secreto sumarial, que ha abierto el juez peinado en el tema de los registros del domicilio de Juan Carlos Barrabés. Cuando veas las barbas de tu vecino remojar, pon las tuyas a... Así que la Moncloa, patas arriba, venga, ocultar documentación, la cosa está muy caliente. Pero bueno, el tema hoy va de lo siguiente. Sabemos que está en la moreta Pedro Sánchez, el gran dictador, y que lleva todo el tiempo clavijo el presidente de Canarias diciendo que se tiene que reunir con él, que se tiene que reunir con él, y no se reúne, no se reúne, ya por fin, como ya se va, ayer se reunieron en La Palma, él con un traje informal, azul cero, camisa blanca, informal, morenito, pero muy desencajado, con la sonrisita carcajada colgate, un poco gris. Pero bueno, el tema está en lo siguiente. Ahora le doy una reseña de Arturo Pérez Reverte, el novelista, que el año pasado, o sea, como decimos, PP más Vox más Grupo Mixto, 172 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta, y Pedro Sánchez, 120 diputados, necesitaba los otros cincuenta y tantos, todos independentistas, nacionalistas de toda España, comunistas, todos los necesitaba para gobernar, y como quería gobernar, como quería ser presidente del gobierno y vivir en el parque de la Moncloa, pues se junta con todos ellos, se junta con todos ellos, con el PNV, con Bildu, con el BNGA, con Esquerra, con Junts, se junta con todos, y les va dando todo, la única ley de este año, la ley de amnistía, ahora el cupo catalán, después el derecho a decidir, y se junta con todos, vale, de acuerdo. Ahora ayer se reúne en La Palma con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, con el tema incandescente de los más de 30.000 inmigrantes que han llegado y 60.000 que van a llegar en el año, y dice ayer en La Palma que es responsabilidad del PP, que está en la mano del PP el conseguir aprobar una ley de extranjería que está en la mano del PP, o sea, ahora está presidente del gobierno con los independentistas, y ha tenido mayoría absoluta, ahora esa mayoría absoluta no le sirve y es culpa del PP, yo es que alucino, o sea, Junts, Esquerra, como está Cataluña, como aquí en Navarra, llena de inmigrantes, me dice que no hay ley de extranjería, que en Cataluña más extranjeros, ni uno, que en Cataluña, de los que están entrando por Canarias, que ni uno a Cataluña. Y entonces ahora, dice que es responsabilidad del PP que no hay una ley de extranjería. Es algo alucinante, o sea, están las vacaciones, pero no cambia. Es decir, de una entrevista que hizo últimamente Pablo Motos en El Hormiguero a Arturo Pérez Reverte, antiguo corresponsal de guerra y novelista de éxito, definía a Pedro Sánchez así, no tiene desperdicio. Recordad que Pérez Reverte es novelista, entonces va todo en clave de novela. Sánchez es un personaje fascinante, para un observador, para un novelista. Es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino, según Pérez Reverte novelado. Es un tipo que no repara en nada. Tiene ese instinto asesino del buen jugador de ajedrez. Al mismo tiempo tiene, que no ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso, o ha leído muy pocos, pero tiene en la sangre de sus venas a Maquiavelo y a Godet. Sánchez es valiente, tenaz, atrevido, sabe que lo indultaron en las elecciones y también sabe que el español, con la cerveza, se olvida de todo muy rápido. Está jugando de una manera extraordinariamente con todos nosotros. Como político es infame. Sánchez vende a su madre, pero no la entrega. Entrega la nuestra, entrega la tuya. Y además te convence y nos convence de que es la suya la que ha entregado. Para eso hay que valer. No tiene enemigo. Son todos unos moñas, unos figurantes. Solo él es el protagonista. Caerá cuando ya no tenga nada que vender. Caerá solo. Es imbatible. Es un personaje amoral. Verle actuar para un novelista es fascinante. Es el malo, maquiavélico. Es muy bueno en lo suyo. El apromo, el descaro, el cinismo. No hay un tío como él. Es la definición perfecta de Pedro Sánchez, realizada por Arturo Pérez Reverte en el hormiguero de Pablo Motos. ¿Cómo es posible que esté gobernando, que esté en el Palacio de la Moncloa, que no gobierna en un año, solo una ley y sin aplicar? Ninguna ley, ni una. Todos los socios no tiene socios. Gobierna con cincuenta y tantos votos de Sumar, Bildu, Esquerra, PNV, Junts. Ahora que no tiene el voto de ellos para la ley de extranjería, que es un tema en el que no quiero entrar. No quiero entrar porque no se puede expulsar a nadie, salvo que haya cometido un delito en la legislación europea. No se puede expulsar, salvo el tema de en caliente, pero este efecto de llamada, que este año van a entrar más de 60.000, si conforme entrarán se devolvieran, ya no vendrían más. Ahora se va a tres días de gira a dar dinero a los dictadores de los países de los negritos. Pedro Sánchez, que murió en un marzo con Border Legend, a dar dinero a los que mandan allí, para que no vengan. Van a venir más, ¿por qué? Porque aquí tienen, aquí, el que está desde allí, van por teléfono. Oye, aquí tenemos sanidad gratuita, tenemos educación gratuita, aquí es todo gratis. Puede usted, al principio, trabajar en negro cuidando mayores por las noches en las casas, luego legalizarse por los distintos caminos que hay. Incluso, oye, este año nos han legalizado a 500.000 porque sí, para que trabajemos. Los españoles no tienen hijos tal cual, entonces, esto es lo que saben para venir. Vienen más y más y más y dicen que se va ahora a Senegal, Somalia, a convencer de que, si el efecto de llamada es inmenso, llegan todos gratuito, sobre todo sanidad, y a partir de ahí trabajar en negro, y a partir de ahí legalizarse, y se ha acabado, a cobrar X o Y, y a vivir, y todo gratis. Todo gratis en el sentido de sanidad y educación, sin haber cotizado nada antes previamente. Entonces, ahora resulta que hay que hacer una ley de extranjería, que Junts y Esquerra, les han dicho que aquí no entran más inmigrantes ya de los que hay, y entonces ahora dice que es culpa del PP. Lo dice ayer en La Palma, delante del presidente de Canarias, y la gente escuchando dice, ¿será verdad? Está diciendo Pedro Sánchez, a 23 de agosto, en plenas vacaciones, con su trajecito azul cielo, diciendo que está la pelota de la extranjería en el tejado del Partido Popular, de que ahora los 140 del Partido Popular son necesarios para sacar la ley de extranjería, cuando le está presidente del gobierno con otros socios, es alucinante. Es decir, que no lo voy a repetir, la definición que Arturo Pérez Reverte hace de este personaje increíble, que está en las vacaciones y que dice que es responsabilidad del Partido Popular la ley de extranjería. El Partido Popular os escora de donde se ha escorado o vuelve a su sitio y hace unas políticas claras de lo que es un partido popular o este escoramiento del dinero y del poder hacia el lado. Esta es la desintegración. En las próximas elecciones, pues la calidad va a ser monumental. Así que bueno, independientemente del caso Begoña Gómez y el caso Barrabés, que el lunes va a coger ya todo el protagonismo del mundo y con lo que de los registros de ayer salgan y los siguientes que se van a hacer ya, porque ahora hay secreto del sumario en esta pieza separada, se avecina un tiempo muy oscuro, muy gris para Pedro Sánchez. Ayer se le veía en la cara, hay una media sonrisa floja, no quería ir, después no dio la rueda de prensa, la dio el ministro Canario, pero aún le dio tiempo dentro de esa agonía de... Porque, a ver, Sánchez está acabado. Tiene que dimitir y va a dimitir. Más que dimitir, se irá, se irá, se colocará en Europa, en un alto cargo, en la ONU, donde sea, pero está acabado. Es la carátula de hoy. Sánchez, dimite, dimite. Pero vamos, también está ahí el juez peinado y también está ahí la cárcel pendiente. Tráfico de influencias, el jefe de todo, el capo, el capo de la mafia absoluto es él, Pedro Sánchez Pérez Castejón. No es su mujer, su mujer, como decía Pérez, es un figurante más. Y todos los demás, a la vez, están todos unos figurantes. El capo de la mafia es él, el protagonista, Maquiavelo. Entonces, ahí está el asunto, que es que es absolutamente, de que antes exactamente lo que decía, de que te vende su madre, pero te dice que te ha entregado la suya y resulta que te ha entregado la tuya y te quiere convencer de que es la suya. Pues eso es lo que dijo ayer en La Palma. Resulta que sus socios son todos los independentistas por los que están en la Monclo, y ahora resulta que sus socios le dicen que no a la ley de extranjería, y ahora resulta que es responsabilidad del Partido Popular no suya, que no puede gobernar, no ha sacado ni una sola ley, no tiene mayoría de nada. ¿Cómo crees que esto lo han dado las mayorías del pueblo? ¿La suma de los votos del Congreso de los Diputados es lo que el pueblo ha querido? No ha sacado ninguna ley. La ley de amnistía, porque querían los catalanes, y está parada, y el resto no ha sacado ninguna de las que ha presentado. A todas le han dicho no, o Junts, o Esquerra, ni siquiera el techo de gasto, el déficit, los presupuestos, se van a prorrogar los del 23 para el 25, y todo da igual, más que la cerveza, entonces, es lo que hay. Ahora no tiene ley de extranjería, porque los socios le dicen, no queremos más inmigrantes, y ahora responsabilidad del PP iba a convencer a la gente de que es responsabilidad del PP, y que no es suya con sus socios de Junts. Va a ser responsabilidad del PP el que no ha aprobado una ley de extranjería para recibir a todo el que viene, ampliar sus medios sociales, va a ser culpa de las comunidades autónomas que gobierna el PP, que no quieren hacer esta solidaridad, tema social, de nuestros refugiados, que hay que recoger, va a ser culpa del PP ahora, que Junts le dice que no quiere un inmigrante más. Es auténticamente dantesco. Reaparece ayer un minuto, que ahora se va a ir a África, para decir que el PP es el responsable de que no haya ley de extranjería. Así que es lo que hay. Buenos días.